Que no hemos empezado bien, pero es cierto que yo luego he habido aumentos ya en la primera parte antes del gol, que el equipo ha hecho cosas con balón que creo que hasta ahora no lo había visto, sobre todo a un rival que creo que está haciendo un trabajo brutal, un equipo con una intensidad brutal, muy bien trabajado por su entrenador, y yo creo que ha habido aumentos en la primera parte que hemos sido superiores, a pesar de esos primeros diez minutos, y yo creo que luego sí que la segunda parte, bueno, nos está costando sobre todo, que es lo de siempre, que nos pasó en Baleares, lo pasó en otro partido en casa, pues el de poder, buscar el segundo, y yo creo que están más tranquilos, pero esta es la categoría, y sabemos lo difícil que es, pero estoy muy contento por los chicos, y felicitarlos porque el trabajo que han hecho ha sido brutal en un estadio tremendamente complicado, y contra un equipo que está muy bien, a pesar de las limitaciones que tiene, y es un equipo que aquí va a ser difícil los equipos que puedan ganar. Vamos mejorando, vamos mejorando, está claro que al final la mejora es mucho mejor con los resultados, y más donde estamos, la siguiente que tenemos, pero queda muchísimo, yo creo que queda mucho, y como digo, yo me lo cojo con muchísima calma, muchísima precaución, sobre todo muy contento por lo que se está generando, por la atmósfera de la gente, felicitar, primero, felicitar a Linares por la iniciativa que ha tenido, que creo que es un hermanamiento entre dos aficiones, y que puedan poder sentir nosotros aquí, como en nuestra casa, hay pocos clubes que lo hagan, y darle las gracias sobre todo a la directiva Linares, porque yo creo que es algo muy poco visto, muy poco visto, y lo que estamos hablando, yo creo que estamos mejorando, esta es la situación, la cuarta, pues ya tenemos otro reto, buscar la quinta, pero que esto, esto acaba de empezar, y veis los resultados, yo creo que va a ser muy duro, y lo más importante es que los chicos están cogiendo esa autoestima, están cogiendo confianza, sabiendo que tenemos muchas cosas que mejorar, y a seguir, que van a tener todo su momento, yo también felicito a los jugadores que salen del banquillo, a los jugadores que se han quedado sin participar, porque están trabajando brutalmente, entonces, esas cosas son positivas, pero ya estamos ya preparados, y nosotros intentar, pues eso, mañana, ahora la vuelta a analizar el partido, reflexionar, luego hacer el postpartido, analizarlo con los jugadores, viendo la mejora constante que tenemos que seguir, y dando pasos, pasos muy poco, poco a poco. Creo que no estamos siendo previsibles, hemos sido un equipo que está teniendo la pelota, y cuando hay que cambiar la velocidad y ser vertical, y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, porque así los rivales no saben, no saben cuándo vamos a jugar en corto, cuándo vamos a jugar en largo, y nosotros tenemos que dar los mecanismos para la segunda jugada, entonces, la situación de Dani ha sido una situación que ha sido por generar una superioridad, pero que David lo estaba haciendo muy bien, y otros jugadores que lo están haciendo bien, y esto va a ser, pues, que lo entiendan, y creo que aquí el único titular es el escudo, es lo que tenemos que decir. Yo creo que aquí es un campo muy difícil, y es mérito, sobre todo, del trabajo de la plantilla, del entrenador, pero yo creo que realmente nosotros ha habido momentos, que es cierto que cualquier acción, un centro, un segundo balón, un tiro de fuera del área, pero creo que no ha habido ninguna parada de Alfonso a recalcar en ese aspecto, entonces, es cierto que nosotros tenemos que mejorar, pero yo creo que casi un partido en ese aspecto igualado, pero que nosotros hemos dado una situación que creo que me voy muy contento por mis chicos, sabiendo y elogiando al rival, porque aquí es muy complicado. La afición es algo que ya no es calificativo, pues ya parece ya que lo que podamos decir ya parece populista, es que no es calificativo, es increíble, es increíble. Entonces, pero también gracias a la hermandad que ha habido, gracias a Linares, que preste el tema de las entradas, que dé todas las facilidades, y eso es difícil, imagínate, en la quinta jornada, viene en 2000, ahora jugamos el próximo domingo contra el San Fernando, pues otra vez la gente llena, pues esto genera ilusión, pero la ilusión, vivimos en una montaña rusa, y en esa montaña rusa tenemos que, los profesionales tenemos que equilibrarlos, porque esto queda muchísimo, y sabemos que va a venir momentos difíciles, pero mucho mejor empezar así, porque realmente nos da muchísima energía, y sobre todo por la gente, sobre todo por la gente que viene, y se gasta su dinero, que invierte en sentimiento, y eso es, y es algo que nosotros no podemos fallar en cuestión de esfuerzo. Venimos de cuatro victorias seguidas, mira la situación, cómo está la clasificación, hay equipos que están compitiendo muy bien, están dando resultados, pero esto puede girar, puede girar en cualquier momento, entonces, es una temporada muy larga, muy exigente, de que todos vamos a tener momentos, o meses difíciles, esperemos nosotros, después del primer partido, de la primera jornada, contra el Castellón, que yo me fui también muy contento, sobre todo por cómo competimos, y parecía que se iba a acabar el mundo, hubo una pregunta también de allí, que parecía que se iba a acabar el mundo, y ahora es una cuestión que debemos tener, yo creo que tenemos que tener muy tranquilidad, y contento por los chicos, y por la gente que ha venido, que se mereció una alegría.